El título que le puse al trabajo de risa y argumentación, algunos ejemplos en la sáptima latina, tal vez sería mejor leer ahí en la literatura, porque incluyo algunos otros elementos de géneros próximos a la sátira, pero no específicamente sátira, el exibrama, por ejemplo, para la muestra. El trabajo está dividido en dos secciones, la primera parte es un poco teórica y un poco extensa, intentaré resumir. La segunda son propiamente reflexiones sobre los géneros y ya los ejemplos, con lo que pretendería cerrar la exposición. La parte teórica, y con esto empiezo. Risa, el sustantivo risa, deriva del latín risus, significa risa, risotada, carcajada, pero también objeto de risa o irrección. Y esta ambivalencia de los términos se va a presentar no solo en este, sino en otros conceptos asociados. Risa está atestiguada en español desde el siglo XV, español antiguo desde el siglo XIII, y se relaciona con el verbo reader, que significa reír, reírse, pero también sonreírse, reírse de alguien, burlarse, mofarse. La sonrisa no está en latín clásico, la forma nominal sí está en la forma verbal, sufrido, de ahí vendrían sufridos, ¿verdad? Con la risa se asocia también lo cómico, el humor, algunas definiciones. La risa va, esto es de Luis Gil, desde el humor que provoca la sonrisa hasta la verba cruzera que arranca el resultado. Lo cómico es el estímulo causante de la risa, de González. La risa es una característica sustancial al ser humano, depende de una capacidad física, pero también anímica, y se puede evidenciar en distintos niveles de humor. Vuelvo sobre la terminología, risus, risa en latín, y carcajada en latín, se diferencian no por una cuestión de cantidad, sino de intensidad, y a esto es a lo que se refiere con niveles de humor. Humor también viene del latín, humor, humor, y se refiere tanto a los ruidos corporales como al humorismo. Y Pollock menciona tres estratos de significación, uno superior, campo semántica de la risa, uno intermedio, estado de ánimo o disposición del espíritu, y uno inferior, influencia del cuerpo, salida de ruidos corporales, ¿verdad? Lo sintetizo de manera esquemática. Lo cómico, la risa y el humor. Lo cómico es una de las posibles causas de la risa, hay otras, y el humor es uno de los posibles resultados de la risa. Pueden pasar otras cosas con risa, y esa sería la intención de la propuesta, mostrar cómo se puede argumentar o participar de una argumentación por medio de la risa. En la antigüedad clásica, que se empieza a trabajar el tema, ya son múltiples los autores. Yo he retomado principalmente a dos, por ser latinos y por trabajar en el ámbito de la retórica, que son Cicerón y Quintiliano. Los principales pasajes que tratan el tema de la risa son orato 26, 87, 89, de oratorio 2, 2, 16, 2, 35, 2, 36, y la institución de oratorio de Quintiliano, 6, 3, los pasajes 7, 28, 37 y 38. No los voy a leer, son bastantes, y trato de resumir un poco las ideas. Cicerón, primero, menciona el primer concepto de sales, asociado con la risa. Lo cómico en el mundo romano se mezcla con lo serio, y esto desde las mores mayores. Existe una grávitas, que es el sentido de la importancia de los asuntos entre manos, ser humano, pero también una cómica, atenuación de la excesiva seriedad, tiene que haber un balance, una mezcla de la cantidad apropiada de risa. Y esta idea es la que se evidencia en el concepto de sal, como condimento, ¿verdad? Si se le pone mucha sal, se arruinó la comida, igual si se le pone muy poca. En el plano léxico, esto está en latín, sal sal, y se sal, gracia, agudeza, pinura, espiritual, buen gusto, se divide en paquetea y bicávitas. El chiste o el humorismo. Además de sales, en Cicerón, menciona yocus, esto es, el dicho o hecho gracioso, la chanza, la broma, el chiste. Todas las otras cosas las puede atender el orador, el humor no. Esto es algo innato, en Cicerón. Se hacen preguntas, a la manera de los loquios, retóricos, de los topoes. La primera, quid, que sea la risa, no lo sabe, no le interesa responder. La segunda, hunde, ¿de dónde viene la risa? Esto sí es importante. Menciona dos causas, curtitud y deformitas. La primera, fealdad, deformidad, fealdad moral incluso. Y deformitas, deformidad, fealdad, defecto, vicio. Lo que quiero destacar de aquí, es que la asociación que yo planteo entre risa y argumentación, usa como fuente a los valores, sistema axiológico, para hacer la conexión. No está explícito en los autores latinos, pero yo rescato algunas citas y algunos elementos que me permiten ir hacia esa lectura. Turquitud y deformitas tienen un juicio de valor sobre lo físico, pero también sobre lo animo. También sobre los valores desde Cicerón y Quintilliano. Dice que algunas de las causas de la risa son factum, dictum y tactum. Es curioso que agregue esta especie de manejo del cuerpo, no solo lo que se dice y lo que se hace, sino también cómo. Dependiendo de cómo yo cuento un chiste, hace gracia o no. Dependiendo de dónde yo cuento un chiste, hace gracia o no. Quintilliano también clasifica los tipos de risas. Risa de agudeza, putus, de ingenio, buenuscus, de estuficia, astuficia, iratus, de ira, tímidos, de timidez, y distingue entre risos y de irrisos. Una es la risa, la otra es la burla. Hay un grado ahí de intensidad y aconseja que el Quintilliano no reírse de alguien, por ejemplo, en el forno, burlarse del oponente para no degradarlo. Y nuevamente veo ahí algo de los valores. Le llama inhumano, ¿verdad? Inhumano es el término que aparece ahí en la tina de esta práctica de degradar al otro. La risa se produce, se origina ex ánimo o ex córpore, en Quintilliano. Y dependiendo de si hay risa o no, estamos ante una ridiculización con risa y si es serio, ante un vituperio, vituperario. Hasta ahí los latinos. Entre los modernos, me baso sobre todo en Usterni, su planteamiento sobre la risa. Pues es axiológico, ¿verdad? Es una filosofía de los valores. Tengo que hacer la nota, ya, lo que Luis me presentó, no soy filósofo, yo les hablo desde lo que conozco. En Stern, los valores son relaciones de objetos con el sujeto ofreciado. La risa, un juicio de valor negativo, va a ser liente a una degradación de valores. Y risa y valores tienen una relación causal y una relación reversible. Una risa puede provocar la degradación de valores o una degradación de valores puede provocar una risa. Clasifica a Stern la risa en dos tipos. Una risa degradante de los valores positivos, que es la que él llama propia de lo cómico. Y una risa devaluante de los valores negativos, más allá de lo cómico. Este apartado es extenso, ¿verdad? El segundo capítulo del libro, yo he recuperado unos 14 títulos. Risa de alegría, de alegría maligna. Son risa de compasión, de modestia, de urbanidad, de pesar, de resignación, de aliento. La que caracteriza la vida erótica, irónica, séptica, amarga. Solicitante de consuelo, mi propuesta. En esta risa, más allá de lo cómico, pienso si habría que incluir o buscar funciones argumentativas de la risa. Quizá con alguna de estas en particular o con otros tipos de risa. La sonrisa de modestia. Cuando me reconoce en algo, usted sí que sabe que me río. La sonrisa de urbanidad. El ejemplo que pones cuando dos personas se empujan tomando el transporte público, ¿verdad? Y se ríe para no dar el insulto, ¿verdad? O no, otra cosa. La sonrisa solicitante, cuando se pide un favor. Considero que son sonrisas, en este planteamiento, muy similares a la noción que nos decía Berpal. Cosas que pretenden no afectar la imagen negativa del otro. Y incluso, en algunos casos, reforzar la imagen positiva del que hablo. Dos de estos tipos de risa. La sonrisa irónica. Cuando me río, porque opino lo contrario. Y la risa escéptica. Cuando pongo en duda, la afirmación que se está haciendo, podrían ser las que más se aproximan a la noción de argumentación. La teoría de la argumentación, o nueva retórica, su obra fundamental, fundante, es el tratado de la argumentación, de Pérez Maníbal-Restítica. Y aquí se encuentra un primer esbozo de la relación de la risa con la argumentación. Yo me baso, sobre todo, en un autor, Monsalvo, que en su libro, Teoría de la argumentación, resume la obra de Pérez Maníbal, no solo del tratado, sino también de otros artículos, de otros libros, un poco una visión más global de Pérez Maníbal, y recupero cinco pasajes donde los valores y la risa tienen una relación con la argumentación, que es el objeto de estudio. La argumentación depende de juicios de valor, eso sería lo primero. Y la cita es, ¿y la argumentación, un valor o unos valores, pueden o pueden ser cuestionados? Pues la esencia misma de la argumentación es lograr a unas determinadas tesis, es lograr la adhesión a unas determinadas tesis, lo que significa, por definición, privilegiar unos puntos de vista que se ordenan de acuerdo con una determinada valoración en oposición a otro. La argumentación depende de juicios de valor y tiene que ver con valores. La segunda, los juicios de valor se fundamentan en valores abstractos. Si tapé el manual resíptica, piensan que en Occidente la moral se ha construido en términos generales, en términos en torno a los valores abstractos, a diferencia de Oriente, por ejemplo, y menciona con Cusio, es el pasaje que viene, no lo veo completo. Tres, los valores se organizan en jerarquías. La cita, en realidad, en la argumentación, las jerarquías son más importantes que los valores mínimos. Siempre hay valores, no importa si estoy a favor o en contra, los dos tenemos un juicio, los dos tenemos un punto de vista. Lo importante en la argumentación es poder pesar más, porque tiene prioridad, por encima de la otra. La cuarta, el ridículo puede tener una función argumentativa, y la cita es, el ridículo desempeña un papel bien especial en la argumentación, porque expresa una sanción social cuando quien ha transmitido una regla admitida o asume una actitud excéntrica, o se opone a la experiencia o a la lógica, no es juzgado por su falta, merecedor de una sanción más fuerte. Muy importante, el final, la argumentación guasi lógica, por el ridículo, se asemeja a la demostración formal, por reducción al absurdo. Sería el equivalente, ¿verdad?, en términos de la argumentación. Y la quinta y última que rescato, la ironía permite argumentaciones por el ridículo. La figura clásica del razonamiento por el ridículo es la ironía, es lo que dice la cita. De compendio de lógica, argumentación y retórica, de Vega y Golmos, retomo los conceptos de reducción al absurdo y de ironía. Son definiciones muy extensas, ¿verdad?, nada más descarto algunas partes. La reducción al absurdo, en este caso, asociada al ridículo, no la entiendo como, en términos de la lógica clásica, ¿verdad?, sino, dice en un sentido amplio, cito, podemos llamar reducción al absurdo a cualquier estrategia argumentativa que, asumiendo por favor del argumento cierta tesis que se requiere refutar, o su negación, en caso de pretender a ruir en su favor, llegue a una conclusión, obviamente, falsa. Trátese o no de una contradicción. Y sobre la ironía, en este mismo manual, dice, en la ironía, el doble sentido tiene un valor argumentativo y explica su impacto. Con frecuencia, su víctima toma el mensaje al pie de la letra, lo que indica, lo que torna ridícula de cara al auditorio, sobre todo, si aquella tarda en captar la ironía. Y esto es lo que le confiere cierta finura e incluso crueldad. Uno de los autores que más ha profundizado en este tema del carácter argumentativo de la risa es Adelino Catani, en su libro Los Usos de la Retórica. Hay un capítulo específicamente sobre el humor y la risa en la argumentación. Datos importantes que rescato de Catani, para convertirse en la ruccia o en argumento agudo, el humor ha de ser pertinente, expresivo y cuidarse de parecer intempestivo y superficial. ¿Cuál es el requisito? El contexto. Otra, más difícil es emplear la ironía, que pertenece al mismo requisito que el humor pero no se identifica con ella. La ironía es un arma defensiva, perdón, un arma ofensiva, el humor un escudo protector. Catani señala funciones del ingenio en una argumentación que tranquiliza el ambiente, reaviva la atención, atestigua el ingenio de quien sabe emplearlo, produce en el auditorio una corriente de simpatía, entretiene e incluso divierte, contribuye a rebajar al adversario e incluso puede ponerlo al ridículo. Algunas de estas características del ingenio según Catani me parece que tienen que ver más con el etos de quien habla, otras con el patos, incluso con el auditorio. Hayo en la relación que hace con la corriente de simpatía en el auditorio, un paralelismo muy cercano, una relación de proximidad con las figuras de comunión que llaman ver el manual presítica, parte de la argumentación de ganarse al auditorio, volver lo propicio. Y sobre todo con el concepto de información pragmática, parte de entender un argumento o de entender un chiste es compartir entre episodio y destinatario una serie de creencias, una ideología, modelos incluso de razonamiento para llegar a ciertas conclusiones. A partir de todos estos autores y ya como mi aporte para cerrar esta parte teórica, me parece que para lo que podría servir una risa en la argumentación es uno, promover la imagen del emisor. Si yo río del argumento del otro, dependiendo de la restricción que eso tenga en el auditorio, podría hacerme quedar bien, podría hacerme quedar mal también, que depende mucho del auditorio. Dos, degradar la imagen del destinatario. Una risa buclista, ¿verdad? Si no estoy de acuerdo con su argumento, me río y lo bajo. Estos dos tienen que ver con las personas, el emisor, el destinatario, como términos de la pragmática para formular eso. Tres, exponer una oposición ante un punto de vista. Ya esto no es a la persona, sino a lo que dice. Una risa que se burla del argumento, pero rebajo. Cuatro, también exponer una aprobación ante un punto de vista. Si me río de algo que alguien dice y compartimos cierta información, fue de las que me dio más problema y no podía pensar en un ejemplo. Pensaba que tenía que existir la función. Había visto algunos ejemplos similares y el ejemplo al que llegué fue dos personas que discuten sobre películas. Una que defiende todas las películas de este director son malas y el otro no, tiene que tener algunas buenas. Va diciendo, ¿verdad? Caso a caso, la argumentación caso a caso. No, esa no, esa no. De repente aparece una que les gusta a los dos y la respuesta es una sonrisa. Podría probar desde el punto de vista una sonrisa. La última es como la más problemática, la quinta, establecer una comunión con el auditorio. Creo que esto no se logra tanto con mi risa sino con hacer reír al otro. Si yo lo hago reír, logro cierta unidad, cierta afinidad con el auditorio. Tengo mucha más teoría me las hago que les pongo los ejemplos y no, no se los voy a decir. Los primeros tres son de brazo. En el libro de Sáfiras de brazo, sobre todo el libro primero es donde uno encuentra más referencias a la risa. Es donde está la famosa nada me impide que diga la verdad, de quien ríe diga la verdad. Y en la Sátira quinta de este libro primero hay una especie de agón, un enfrentamiento cómico entre Sarmiento y un escurra, un personaje bujonesco, ridículo. Dice Sarmiento, digo que eres igual que un caballo salvaje. Nos reímos y el propio Meso dijo lo hacer, moviendo la cabeza. Hay una risa, una aceptación del punto de vista del otro al tiempo que una degradación de la imagen del destinatario porque es una risa que se está burlando de la apariencia física que tiene. Y eso es una de las cosas que creo que habría que tener en cuenta con la clasificación. No necesariamente será una sola las nociones, podrían ser dos hasta tres. La siguiente, Sátira séptima del libro primero es igual una risa sobre lo ridículo a propósito de un empresario. Dice, Per se expone su causa, así sirve a la Sátira. Se ríe toda la Sátira cuando alaba bruto y a todo su século. Si yo digo mi opinión y la respuesta es una risa en el auditorio, en este caso alabo a una persona y del otro lado hay una risa, hay un rebajamiento de esa persona y sobre todo una oposición desde un punto de vista. Encontré aproximadamente unas veinte tipos de risas, risas que aparecen en la Sátira me parece que solo seis o siete podrían tener una función argumentativa y casi todas sobre las cuatro por lo menos de esas siete sirven para oponerse ante un punto de vista. Es la risa que reduce el absurdo, es la risa que ridiculiza, es la risa irónica, la más común, no es la única que existe, habría que tener cuidado para no generalizar. La tres, también de Horacio, es una Sátira, la nueve del libro primero muy famosa, la del Importuno. una persona molesta que va presidiendo a Horacio de camino al foro y lo incomoda y lo atrasa, le dice señas con cabeza y ojos para que me sacara de allí y sonreía guasón y disimulaba. Horacio le hace una risa a una tercera persona para ponerse de acuerdo entre ellos sin que el otro entienda incluso en una función comunicativa que se podría agregar a la retórica o la argumentativa de la risa. Y en este caso el asentimiento, la disimulación, el no decir, de forma explícita me parece que es un caso el único de esa aprobación desde el punto de vista del otro. Está de acuerdo con lo que le está planteando como que es una especie de risa de complicidad. En perso hay risa, no es risa argumentativa. En juvenal hay risa, la mayoría no es argumentativa. Encontré un ejemplo que podría servir en la famosa Sátira Sexta, la larga. Los clientes que ríen de las cortesanas. Se está haciendo una lista de qué tipo de personas ríen de los otros. Casi siempre son personas moralesmente superiores reándose y ridiculizando a los otros. ¿De quién te ríes? A otro con esa emparsa. Esta es la respuesta que le dan a la risa. Por supuesto es oposición ante un punto de vista. Y también incluye dentro de los ejemplos otros dos géneros, el epigrama y la novela. ¿Por qué? Con la Sátira. La propuesta y basada sobre todo en Popper, ¿verdad? Martin Popper es que el epigrama sería una especie de Sátira más corta o por lo menos un género que comparte con la Sátira el espíritu satírico y que la novela sería una especie de Sátira más larga. Es una cuestión de extensión. Una propuesta es la única que existe, menos con el satírico aunque hay tantas dificultades para clasificarlo con el género. Doy por lo menos un ejemplo de cada uno para cerrar de Marcial. Es el 682, el epigrama, la complicidad del satírico ante la pregunta por su oficio. Es una referencia a sí misma. No eres tú, sí tú, ese Marcial cuyas maldades y chanzas los conoce cualquiera con tal que no tenga oreja o abad. ¡Bam! Esbocea una sonrisa. Me parece que aquí no sólo se aprueba, se responde a la pregunta, sino que incluso hay una promoción de la imagen del emisor en este campo. Hay una especie de orgullo de complacencia con su ocupación y que se asiente por medio de la risa. Sin palabras, esto es lo más interesante de toda esta parte de la risa. Es ver cómo interactuar en una diferencia de opiniones que es en última instancia una argumentación de puntos de vista contrarios y cómo aportar a favor o en contra de ese punto de vista con la risa como argumento. Y pasa, no pasa mucho, pero pasa. el del satiricón dice, los chamarileros atraídos por nuestra curiosa disputa reían la mandíbula batiendo y no sin motivo, por un lado reivindicaba otra finísima prenda por el otro. Unos andrapos tenían unos retazos podían valer algo. Es una escena casi al principio del satiricón y ellos pasan por el foro y se roban un manto con una cúnica, se están peleando por ahí, eso no vale mucho y... ¿Si no valería más? No, eso no vale mucho. Si no, no valería más. Venga risa, tengo una argumentación con respecto al teléfono. En este caso hay una oposición ante el punto de vista que parece ridículo a una tercera persona en el que está juzgando la disputa de los otros en su valoración positiva o negativa del objeto en cuestión. Y eso sería la presentación. Muchas gracias. Una pregunta a Alberto. Es decir, a lo oposito de lo que evidentemente los elementos son complejos y sabemos que hay muchas muchas alternativas de oculto en nuestro propio estado que nos vamos a desocuntar con risa. Hay una cosa que suele decirse y quisiera que lo valorara es que un chiste es irrecutable. O sea que, a fin de cuentas, si está bien hecho o está bien publicado y resulta, aunque diga cosas que no son erasias, pero adecuadas, termina de alguna manera ganando en una disputa. Considerías que eso podría corresponder a lo que estamos dentro de nuestra tradición que consideras. Sobre todo porque de pronto podría ser que tuviese una risa responsable o un acto para conseguir ser responsable y uno que no lo sea. O sea, a lo mejor es más chistoso ganar una disputa solo por ser chistoso, no porque tenga más verdad de lo que. Bueno, lo primero creo que sería quién decide, ¿verdad? Si él está intentando convencer o argumentar para una segunda persona o un interlocutor o con la finalidad de que alguien más decida. Yo no sé si sería irrefutable un chiste, sí pienso que sería mucho más difícil de refutar. ¿Qué puedo hacer más de un chiste? Si lo explico, no va a tener el mismo peso quizá que la formulación del otro, pero se me ocurre responder un chiste con un chiste. Tendría que estar bien hecho, tendría que ser pertinente, pero podría servir. Depende mucho de cada contexto. Me parece que sí y esto lo encuentro desde los mismos autores clásicos en uno de los pasajes de Cicerón que es mejor en determinados casos la risa que el argumento. Incluso hay casos donde va a tener más peso hacer el chiste, hacer la burla, hacer lo cómico que decir algo serio simplemente porque en ese auditorio para ese público eso es lo que vale y los convencerá. También depende de si quiero persuadir, vencer, convencer. Puede ser que sea mejor un chiste que algo serio. a propósito del tema del libro segundo de la retórica de Aristóteles cuando trata sobre todo el tema de patos tiene la memoria de la risa por ejemplo contra la ira recomiendo usar la risa también la risa contra el temor y en Aristóteles el patos y el etos son pistes son argumentos también son pruebas máximas ya en respecto a los eventos porque actualmente se tiende a asociar risa con inteligencia sobre todo cuando son construcciones muy elaboradas y tienen que ver con la espontaneidad y la improvisación del orador frente a cambios de circunstancias entonces porque me llamó la atención que usted empezó desde el último ha trabajado a los griegos yo si retomo la parte de las cifres de estos patos un poco para ordenar las cinco de estas funciones que estaba proponiendo sinceramente no tengo un recorrido que me gustaría también hacer de la risa en los retóricos en los tratados de retórica bien me concentré en lo latino por la extensión del tema y por la pertinencia con respecto a los que todos estos pero si creo que sería pertinente un estudio del oriente también le agradezco la referencia habría que revisar Aristóteles y con respecto a la risa que mencionaba contra la ira es uno de los casos que a mí se me ocurría también de promoción de la imagen de la persona si a mí me insultan o me amenazan y yo desde asustarme o de incertar de vuelta me río quizá ante un auditorio podría quedar como una persona más moderada o más juiciosa no sé si me ocurre dependería también de buscar sí pues la risa también es evasión ¿no? porque es evasión y es parte también que sí es un elemento poderoso yo lo veo por lo menos en el humor no tanto la risa pero el humor también a veces el humor destruye digamos por ejemplo cuando el humor es discriminatorio cuando el humor es discriminatorio cuando el humor es discriminación y que era y es muy difícil levantar el humor si usted levanta el humor es esto que sea humor gráfico que ya no puede si no puede no puede pero por ahí es que además de la risa también no lo expuse pero dediqué un apartado al chiste que es otro de los trabajos que me encontré de Cogli que nos pueden decir los chistes sobre los argumentos es un artículo muy competido de retórica y me parece que cuando hay lenguaje usted menciona el humor gráfico ¿verdad? que es un lenguaje visual pero incluso cuando hay un lenguaje verbal se pone un poco se torna un poco más compleja la situación no es solo la risa ¿verdad? y la función de esa risa en esa argumentación sino que me parece que sería pertinente un análisis más de tipo lingüístico ¿qué palabras están involucradas? ¿qué usos? ¿qué relaciones hay entre ellas? la principal duda o propuesta de ese trabajo es ¿cuál es la mejor forma de explicar un chiste? y la respuesta es la mejor definitivamente no es reducirlo un siloquismo ¿verdad? completar los datos que faltan porque si se explica el chiste se arruinó se pierde hay como una unidad entre forma y contenido y se pierde la forma a mí me parece ya como una valoración personal que para ese tipo de situaciones conflictivas ¿verdad? la degradación el humor gráfico la discriminación ese tipo de chistes una opción útil podría ser la pragmática más que buscar la premisa mayor del siloquismo me parece a mí que la respuesta sería buscar la información pragmática ¿qué información comparte? el emisor del chiste y el destinatario de ese chiste ¿y por qué ese chiste es gracioso o no? ¿por qué es gracioso hoy y mañana no? la realidad que ha parecido también he estado levantando a pensar en esta condición en tu pregunta porque estaba todavía en cuenta problemática para mí la relación que estás haciendo entre risa y argumento la risa no es un argumento ¿no? la mente es es decir bueno va a tener una función y usted ha hablado de función que no es lo mismo que no es lo mismo decir que la risa tendría una función que es decir que la risa es un argumento pero aún así si aceptamos la segunda aceptamos el tercero es decir que no se llama la función tiene una función pero todavía no es tan dura eso es muchas cosas tiene ese tipo de funciones persuasiva la risa tiene una función persuasiva en una dirección en un ojo la risa podría tener un efecto en una función o se dice que es un efecto un efecto psicológico en el que quiere presentar una idea o una idea entonces es un instrumento tiene funciones etc pero pero si es un argumento y tener una función argumentativa no es exagerar la relación entonces no es el mismo que la risa y la miguelas o sea que la risa se llama todo registro este comparto la primera parte no creo que la risa sea un argumento no sé si en algún punto de mi exposición lo formule así pero si sería más una función una función argumentativa de la risa y depende también de qué definición de argumentación más pequeños ¿verdad? yo no no creo que que la argumentación se reduzca simplemente a términos lógicos es una interacción incluso desde la perspectiva pragmadialética es un acto de habla la argumentación con distintos factores y cosas que intervienen y eso es un acto de habla complejo que incluye elementos sociológicos y hasta psicológicos que usted mencionaba a propósito de la risa ¿verdad? me parece que hay cosas que tienen en común que comparten y después de darle vueltas un rato pensar qué será lo que comparten porque es que uno entiende los argumentos o porque es que se ríe de los chistes me parece que lo que hay en el fondo son valoraciones por eso la propuesta geológica no sé si será la respuesta yo encuentro ahí un punto de contacto entre ambos uno tres dos gracias Gracias. 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 Y esta idea es la que se evidencia en el concepto de sal, como condimento, ¿verdad? Si se le pone mucha sal, se arruinó la comida. Igual si se le pone muy poca. En el plano léxico, esto está en latín. Sal salis es sal, gracia, agudeza, pinura espiritual, buen gusto. Se divide en paquetea y de cápitas. El chiste o el humorismo. Además de sales, en Cicerón, menciona iopus. Esto es el dicho o hecho gracioso, la chanza, la broma, el chiste. Todas las otras cosas las puede aprender de González. La risa es una característica sustancial al ser humano. Depende de una capacidad física, pero también anímica. Y se puede evidenciar en distintos niveles de humor. Vuelvo sobre la terminología. Risus, risa, en latín. Y caquinos, carcajada, en latín. Se diferencian no por una cuestión de cantidad, sino de intensidad. Y a esto es a lo que se refiere con niveles de humor. Humor también viene del latín. Humor, humoris, se refiere tanto a los ruidos corporales como al humorismo. Y Pollock menciona tres estratos de significación. Uno superior, campo semántica de la risa, uno intermedio, estado de ánimo o disposición del espíritu. Y uno inferior, fluencia del cuerpo, salida de ruidos corporales. Lo sintetizo de manera esquemática. Lo cómico, la risa y el humor. Lo cómico es una de las posibles causas de la risa. La parte teórica, y con esto empiezo. Risa, el sustantivo risa, deriva del latín risus. Significa risa, risoldada, carcajada, pero también objeto de risa o irrección. Y esta ambivalencia de los términos se va a presentar no solo en este, sino en otros conceptos asociados. Risa está testiguada en español desde el siglo XV, español antiguo desde el siglo XIII. Y se relaciona con el verbo rido, que significa reír, reírse, pero también sonreírse. Reírse de alguien, burlarse, mofarse. Sonrisa no está en latín clásico. La forma nominal sí está en la forma verbal, sonrido. De ahí vendrían sonrisos, ¿verdad? Con la risa se asocia también lo cómico, el humor. Algunas definiciones. La risa va, esto es de Luis Gil, desde el humor que provoca la sonrisa, hasta la vefa grosera que arranca la risa. Lo cómico es el estímulo causante de la risa. Elumbre del Tintor Elumbre del Tintor Elumbre del Tintor La risa va, lo que va a ser de la risa.